No lucho con nadie, solo conmigo La aparición, al descubierto Hasta adelante Una luz parpadeaba entre la tumba y el descubierto Dejando solos a los cuervos y al celador boquiabierto Soy la aparición, siento que nadas como antes Resurrección, Jesucristo está delante Ven y vida y bici, mientras tú mueres en crisis Soy el arte oculto que escondía el código da Vinci Nadas entre rimas como pistis y no haces nada por defender esta escena Pero yo sí, capichi, el arte está en mis venas La muerte a mí no me frena, la vida vuela en presente Lejos de tantas cadenas, haciendo erizar la piel De quien me escucha en cada tema Sangrando en cada barra mientras suelto esta condena Ya hace tiempo que las redes no me llenan, qué sorpresa Yo mismo me saboteo en este ajedrez, no muevo la pieza Tiro el tablero en serio, pudiendo dejarte en jaque Pero prefiero ir con mi perra de viaje No lucho con nadie, compito en esta mierda conmigo Puedo leerte un cuento tonto mientras duermes entumecido Si estuvieras en mi mente dos segundos te matarías De Revenant, vuelvo por mí, no porque tú lo pidas Que cuando saco disco me preguntan al día de sacarlo Internet está lleno de gente que no mira el calendario Que no sabe leer nada y que solo consume y pide Cuántas veces me repito diciendo que me olviden Chao, dejad que cada artista haga lo suyo Vivimos la pandemia de mierda sufriendo el luto Vimos irse a nuestros seres más queridos en el paso Parados en el páramo, perdiendo todo en cada pausa de trabajo Entiéndase el porqué de que la fama me canse tanto Entiéndase el respiro que a veces busca ese salto Entiéndase, si no estoy tanto en estas redes Solo atrapan a las mentes y con la mía no pueden Como debe ser, que nada enturbia en las mentes Permaneciendo cristalino incluso el subconsciente Lo que vale es lo que sientes y el amor que está de frente Si no tienes nada dentro solo para un poco de tente No lucho con nadie, solo conmigo Entiéndase la lucha personal en el camino A veces todo cambia y nunca nada está a tu lado Solo siente de corazón lo que digo No lucho con nadie, solo conmigo Entiéndase la lucha personal en el camino A veces todo cambia y nunca nada está a tu lado Solo siente de corazón lo que digo